Primero me dieron alas Y ahora me quieren parar Yo no soy mono de alambre ¿Qué cuerda le pueden dar? Yo no soy Juan Colorado Pero soy de Michoacán ¿Cuánto costará la sierra De Michoacán a Colima? Yo traigo entre ceja y ceja El aguaje y aguililla Ay, los gallos son finos Y las muchachas bonitas Ya no gasten en radares Ni desgrosando mis pistas Yo soy una ave nocturna Que aterriza en cualquier milpa Además del día que caiga Caerán muchos de ahí arriba Me sacaron de Chirona Porque así les convenía Ya les vino grande el saco Y me borran de la lista Al llegar de Redwood City Yo les pago la visita Por unos dedos traidores Tuve un fracaso en Uruapan También mi linda borrada Me falló allá por Zaguayo Yo soy tarasco efectivo Pronto le daré su pago Ya no gasten en radares Ni desgrosando mis pistas Yo soy una ave nocturna Que aterriza en cualquier milpa Además del día que caiga Caerán muchos de ahí arriba ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.